Bueno, pues esta canción se llama Correspondencia, está en mi disco, la he grabado por mi amigo Marwan y habla de eso, del amor no correspondido, que es muy doloroso. Luego pasa y ya se te olvida y no sé, haces una canción y parece que ya, jódete que he hecho una canción para no, o sigue sufriendo. Y ahí está, es algo muy doloroso, pero vea como un virus. Conforme llega, algún día se va y desaparece y no deja secuelas. Pero cuando está, como jódete, el amor no corresponde. Pues bueno, para toda aquella, todo aquel que me haya vivido, que me esté viviendo, va esta canción de Correspondencia. Y para mi amigo Argenis, que lo vive todas las semanas. Tienes una mirada que abre los mares en cada mal lugar. Tienes una mirada, viajas por los pasillos de mis sentidos y recetea el alma. Tienes una sonrisa que cierra el cielo para atramar la brisa. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. Tienes una sonrisa y sopa, cada latido, entiendo el centro de mis suspiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!